Bienvenido a Music Store, bienvenido. Les presento el departamento de percusión. Vamos por aquí para que vayas viendo todas las cosas que tenemos para tu equipo, tu batería, desde platillos, sillas, todos los elementos que necesitas para conformar cualquier pieza, bass drum, tomtoms, tenemos beaters, pueden ver la cantidad de baterías, marcas, tama, la legendaria Gretsch, modelos como Superstar, Portai Cast, Air Ride, Niquelada, Octopaths, estanes, percusión menor, gran variedad, jam blocks, cencerros, vibroflap, somos dealer LP, por supuesto que si, esta es tu casa, Music Store, gran, gran variedad, en platillos, por supuesto, Sabia, tenemos desde el HHX, XS, HH, o Soul, con un gran sonido, baterías electrónicas, Roland, TD20, TD9, como pueden observar, la TD4, HD1, sencilla, buenísima, con gas, LP, matador, bongos, lp, primera generación, segunda generación, todos los modelos, desde Giovanni Sidalgo, en Galaxy, al segunda generación, legendario, oye, si estas cortito de dinero, y tienes buen crédito, tenemos financiamiento disponible, en todos nuestros productos, financiamiento disponible, con unos pagareces que yo mismo no me lo puedo creer, sinceramente, ven aquí, ven aquí, compruébalo, en Music Store, la mejor tienda de instrumentos musicales, en todo Puerto Rico, muchas gracias.